Vamos a continuar el tema con la parte de planificación de procesos, el Scheduling Considerando que en un ambiente de multiprogramación vamos a tener un montón de procesos compitiendo para usar el procesador al mismo tiempo Hasta que existan dos o más procesos, estos van a ser o van a estar en forma concurrente intentando ejecutarse en el procesador El procesador tiene que elegir cuál de los procesos va a ser el siguiente en ejecutar Entonces esto es una carga adicional y lo que se hace normalmente es utilizar un planificador, un Scheduler Y un algoritmo que permita determinar cuál va a ser el siguiente proceso a ejecutarse Estos algoritmos de planificación tienen que cumplir ciertos criterios básicos El primero, maximizar el uso del procesador La idea es que independientemente de cuánto cueste el procesador, hay que tenerlo todo el tiempo ocupado Maximizar la productividad La idea es que cuantos más tareas o procesos se ejecutan durante un tiempo específico Mejor para el rendimiento del sistema operativo Minimizar los tiempos de retorno Significa desde que un proceso ingresa al sistema, es decir a la Ready Queue, a la cola de listos Y de alguna forma tarda hasta que se ejecute completamente y termine A eso le llamamos tiempo de retorno Minimizar el tiempo de espera es cuando un proceso está en Ready Queue o cola de bloqueados Y no se esté ejecutando efectivamente Entonces todos los tiempos que no está ejecutando el procesador al proceso Eso implica tiempo de espera Cuanto más tiempo de espera tenga el proceso Puede generar inanición, es decir de alguna forma que el proceso pueda morir Tenemos que minimizar los tiempos de respuesta Esto es la idea de que desde que se presenta la solicitud para poder acceder al procesador Hasta que se le haga caso, se tiene que tratar de reducir Estos dos elementos son los que nosotros vamos a reflejar en nuestros ejercicios de los algoritmos Tiempos de retorno, tiempos de espera Otro elemento que se debe considerar para elegir adecuadamente el algoritmo es la equidad Todos los procesos deberían ser tratados de la misma manera Pero también vamos a ver que existen algoritmos que priorizan de alguna forma algunos procesos frente a otros Eso significa que algunos procesos van a ser beneficiados frente a otros O otros van a ser perjudicados La idea es que el algoritmo trate de mantener la equidad Recursos equilibrados implica que no solo se tiene que mantener ocupado al procesador ¿Qué pasa si hay algunos recursos como memoria, impresora y cualquier otro dispositivo que necesite también ser utilizado? Se tiene que tratar de equilibrar de alguna forma su uso Y no solo se explote un solo tipo de recurso Hemos visto que existen las device cues O las colas de bloqueados o dispositivos de entrada y salida Y el ready cue que permite manejar la cola de listos Sabemos también que significa el PCB Y que cuando se hace un cambio de contexto Justamente los PCB son los que se van a actualizar Del que está saliendo Y se va a cargar del que está entrando De alguna manera Implicando un cambio de contexto Los procesos pueden estar orientados a la entrada y salida Y también puede haber procesos orientados al procesador Si solamente los procesos están orientados a la entrada y salida Es decir, tengo un montón de tareas para imprimir Y no tengo nada que ejecutar El procesador va a estar sin hacer nada O al revés Tengo un montón de tareas a ejecutar Pero no tengo nada para imprimir O para utilizar ningún recurso de entrada y salida Entonces también vamos a tener al procesador De alguna forma ocupado Y no a la cola de entrada y salida La idea es tratar de mantener un equilibrio Habíamos hablado de esto Cuando se hablaba de proteger al procesador La idea de protección del procesador Tiene que ver con un temporizador O un reloj de interrupción Que va a generar una interrupción cada cierto tiempo Al procesador en la tarea que está ejecutando Para permitirle liberarse de esa tarea ¿De qué forma un proceso que no acaba Tiende a volver a la cola de listos? Esta flecha de arriba nos indica Los procesos que van a ingresar De acuerdo a cualquier algoritmo que vayamos a ver Es la cola de listos La cola de listos se despacha El primer proceso que esté en la cola Al procesador Si tiene la suerte de acabar Termina y ahí acabó la historia ¿Qué sucede o bajo qué circunstancias El proceso no termina? Puede ser debido a que haya una necesidad De algún requerimiento de entrada y salida Por ejemplo la impresión Entonces este proceso va a ir a la cola de entrada y salida Va a utilizar el dispositivo de entrada y salida Y luego de eso va a volver a la cola de listos De acuerdo al algoritmo inicial Otra razón Que se haya vencido la rodaja de tiempo que se le ha brindado Vamos a suponer que le da 10 milisegundos a cada tarea Y el proceso no ha terminado en 10 milisegundos Así que se vence su tiempo Y vuelve a la cola de listos Otra razón que tiene que ver con La tarea que ustedes tienen que realizar Es cuando hace un fork O cuando crea un hijo El proceso crea un hijo El hijo se ejecuta Y el proceso tiene que ir a la cola de listos O cuando ocurre una interrupción Yo muevo el teclado Lo que estoy haciendo es poner Cursor hacia arriba, cursor hacia abajo Estoy moviendo el teclado Estoy interrumpiendo el trabajo del procesador El procesador está delegando el trabajo al controlador del teclado El controlador del teclado está entendiendo Que estoy presionando la tecla hacia arriba o hacia abajo Está mandando la señal Para que la memoria del monitor Pueda mostrarme ese efecto Subir o bajar Y luego El controlador le da otra vez el mando Al procesador Entonces, esta idea Esta idea permite Que Hayan diferentes circunstancias Por las cuales Un proceso No termine En una sola entrada Dentro del procesador Su tarea Sino que Tenga que volver Y volver Y volver Hasta acabar ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok Vamos a hablar De los niveles de planificación Tenemos tres niveles de planificación del procesador Alto nivel Nivel intermedio O bajo nivel También se llama Largo plazo Mediano plazo O corto plazo Eso depende de la bibliografía Que encontremos La planificación De largo plazo Determina Qué trabajos O qué procesos Se les va a permitir Competir Por los recursos Del sistema Entonces Esto se llama Planificación de admisión Es la planificación Inicial Que podría ser A la cola de listos Planificación De mediano plazo O nivel intermedio Determina 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 Qué procesos Se les va a permitir Competir Por el procesador Directamente Entonces La primera Entran al sistema A todo el servicio De planificación La segunda Ya están dispuestos Hacia el procesador Y esta Y esta tiene que ver Con fluctuaciones A corto plazo En la carga del sistema Es decir Puede ocurrir Que Pagamos una analogía Ustedes están A la cola de un banco Queriendo cobrar un cheque O pagar un servicio Y ya les va a tocar El siguiente son ustedes Pero resulta que Llega una persona A la tercera edad Entonces Ingresa antes que ustedes Esa persona Ya está siendo atendida Les va a tocar Y aparece otra persona A la tercera edad E ingresa antes de ustedes Entonces Está respondiendo A fluctuaciones Que van a ocurrir En la puerta Del procesador La de corto plazo O bajo nivel Determina que proceso Que está listo Se le asigna El procesador Es decir El dispatch El despacho Del trabajo Esa es la planificación De bajo nivel ¿Está bien? Tenemos Una gráfica Que nos muestra Por ejemplo Un acceso interactivo Que implica Que es algo que Nosotros vamos a estar Interactuando con el computador Con la aplicación Nos está pidiendo datos Entonces Escribimos algo Presionamos enter Nos pide otra cosa Escribimos datos Presionamos enter Estamos en forma interactiva Podemos entrar al sistema Con un acceso interactivo O una planificación A largo plazo Por ejemplo Un lote de tareas Están llegando Todo un conjunto de tareas Y bueno Esas tareas Van a entrar al sistema No importa De que forma Accedamos al sistema Si es interactivamente O con un lote La idea es Aquí tenemos El diagrama de estados Entre la cola de listos La ejecución Y la cola de bloqueos O la cola de entrada y salida Todo esto Se llama planificación A corto plazo Todo esto Se llama planificación A mediano plazo Donde El proceso Queda suspendido Por alguna forma O queda bloqueado De alguna manera Y está esperando algo ¿Se acuerdan De los hilos Que hacían cambios Bueno Que hacen intercambios Sin cambio de contexto? Justamente Este es el espacio Donde los hilos Trabajan Y a planificación A largo plazo Es cuando No tenemos interacción Con los estados Pero estamos generando De alguna forma El orden inicial ¿Estamos bien? Existen tres tipos De algoritmos De planificación Los que son por lotes Significa que llega Un grupo de tareas Para hacer Los que son interactivos Van llegando tareas De acuerdo al requerimiento O se pueden detener Porque el teclado Está esperando Algún tipo de Introducción de información O algo así O los de tiempo real Que va Que en función De ciertos elementos Que no sean De usuario Van a ir Realizándose Vamos a empezar Por los sistemas Por lotes Pero también Vamos a ver Que cuando estemos Trabajando con los sistemas Por lotes Podemos hacer ciertos cambios Para que estos sistemas Por lotes Se vuelvan De alguna forma Interactivos El más simple Es el First can First server También se le llama FIFO Primero en llegar Primero en ser atendido ¿Qué implica? Que va a haber Una lista de procesos Y de acuerdo Al orden De llegada Se le va a atender La gran ventaja De este algoritmo Es que cuando llegan Los procesos Se los atiende En forma completa No hay Rodajas de tiempo Entra A Y hasta que termine A Va a estar en el procesador Entra B Hasta que termine B Entra C Hasta que termine C Pero igual existe Un cambio de contexto Porque cuando termina A Su PCB Se tiene que actualizar Con su contador de programa La última línea Y decir que ya no tiene nada En la pila Etcétera Y se tiene que cargar El PCB de B Vamos a suponer Que estos tres procesos Los llamamos P1 P2 P3 ¿Está bien? Y se van a ejecutar P1 Necesita 24 milisegundos Para ejecución El 2 Necesita 3 Y el P3 Necesita 3 milisegundos Si ejecutamos En el orden 1, 2, 3 ¿Cuál es el tiempo De espera Para P2? ¿Cuánto espera Antes de ejecutarse? 24 ¿Cuánto espera P3? Ok ¿Cuál será El tiempo De retorno De P2? ¿Cuándo termina P2? 27 Entonces ahí podemos ver Que no es complicado Tratar de entender Cómo funcionan Los procesos Dentro del procesador ¿Qué sucedería Si tenemos un orden En este sentido? Primero se ejecuta El 2 Luego el 3 Y luego el 1 ¿Cuál sería El tiempo De espera De P3? No El segundo Estaba bien El tiempo De espera Es 3 ¿Cuál es El tiempo De retorno De P3? Exactamente Fíjense que En estos ejercicios Que les estoy Preguntando Estas preguntas En realidad De los tiempos De retorno Y tiempos De espera No estamos Involucrando Cambios de contexto Estamos suponiendo Que el cambio De contexto No tiene un tiempo ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok El segundo algoritmo Que vamos a revisar Se llama Shortest Job First Scheduling Primero el trabajo Más corto ¿Y cómo funciona? Vamos a suponer A ver En este caso Si los tres Llegan En lote El 1 El 2 Y el 3 Según el segundo Algoritmo ¿Cuál se ejecutaría Primero? El segundo O el tercero Porque ambos Tienen 3 milisegundos De ejecución Entonces Se ejecutaría El segundo El tercero Y el primero O El tercero El segundo Y el primero Ese sería el orden ¿Sí? Entonces A eso nos referimos Con el primero El trabajo más corto Está favoreciendo Aquellos procesos Que necesitan Un tiempo menor De ejecución Pero también Está perjudicando O desfavoreciendo Aquellos procesos Que tienen Mucho tiempo Para ejecución Y estamos Algo parecido En la cola Del banco Cada que va llegando De una persona A la tercera edad Nos están Relegando ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Podrían relegar Nuestra entrada A la A la A la caja Del banco? Se sigue llegando Gente Que es mayor Que nosotros ¿Vale? Hasta que atiendan Todos los mayores Y si no Termina La fila De mayores Que van llegando ¿Qué pasa con nosotros? Nunca nos atenderían Eso se llama Inanición Moriríamos En la cola ¿Cómo se arregla? ¿Cómo hacen Los sistemas operativos Para arreglar esto? Hay algo que se llama Envejecimiento Aging ¿Qué implica? Estamos en la cola Ya nos va a tocar La caja Y llega una persona A la tercera edad ¿Qué implica? Nosotros envejecemos No sé Un año Llega otra vez Otra persona Envejecemos Dos años Tres años Cuatro años Para que en algún momento Tengamos la misma O mayor edad De la persona Que está llegando Y garantice Nuestra entrada Entonces Este esquema De envejecimiento Está garantizando La entrada ¿Se acuerdan Que una de las condiciones Era equilibrio? Entonces Estamos garantizando La entrada De esta forma ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se puede ver la pizarra? Ya Vamos a hacer un ejercicio Vamos a llamarle FIFO Y vamos a suponer Que tenemos Inicialmente Una serie de procesos Aquí tenemos Proceso Y tiempo De ejecución Tiempo De ejecución Requerido Proceso A Ok Esos son los Tiempos de ejecución Requeridos Por cada uno De esos procesos ¿Alguna duda En la pregunta? Algo que no se entienda Continuamos Empezamos a resolver Para hacerlo Nos creamos Una línea de tiempo Esta línea de tiempo Le corresponde Al procesador Y empezamos En cero ¿Cuál proceso Se ejecuta Primero? ¿Cuál proceso Están podiendo ver La línea de tiempo Que he hecho Y mi punterito Dando vueltas Alrededor del cero? Ok Ya Es que Para poder hacer esto He publicado Todo mi A ver Tal vez sea eso Vamos a Vamos a hacer que Solamente se presente Una ventana La que necesitamos Ahora Se está grabando Todo Así que no hay problema Pero estamos presentando Solo La ventana Ahora si se ve Se nota ¿Qué proceso Ejecutamos Primero? No El proceso A ¿Por qué? No No ¿Qué proceso Ejecutamos Primero? A ver Estamos en el Algoritmo FIFO ¿Qué proceso Ejecutamos Primero? First Can First Servet Así es Tengo texto Primero En llegar Primero En ser Atendido ¿Por qué? No No En ningún momento Yo he dicho Que he llegado Primero Si Si se fijan No existe Una columna Que diga Tiempo De llegada ¿Qué implica Eso? No se tiene Un orden Todos han Llegado Al mismo Tiempo Entonces Si todos Han llegado Al mismo Tiempo ¿Qué hacemos? ¿Cuál Es el Que va A entrar? No Ya Puede ser Una convención Nuestra Ya que todos Han llegado Inicialmente Necesitamos Un orden Entonces ¿Cuál va a ser Nuestro orden? El alfabeto Ese es Nuestro orden Básico Porque no Tenemos Forma de Discriminar Sus tiempos De llegada Han llegado Juntos Entonces Si es así Tomamos en cuenta ¿Quién entra Primero? ¿Hasta Que milisegundo Se ejecuta? ¿Quién entra Después? ¿Hasta Que milisegundo Se ejecuta? Luego Entra ¿Hasta ¿Cuánto Se ejecuta? ¿Hasta ¿Cuánto Se ejecuta D? 50 Y Al final Se ejecuta E Hasta 50 ¿Sí? ¿Estamos Bien Ok Ahora Veamos Los resultados En función De los dos Tiempos Que nos Interesan Tiempo De espera Y tiempo De retorno Entonces A ¿Cuál es su tiempo De espera? ¿Cuánto? Cero ¿Cuál es su tiempo De retorno? B ¿Cuál es su tiempo De espera? Tiempo de retorno C Tiempo de espera Tiempo de retorno En el caso de D Podemos sacar Tiempos promedios Para poder Hacer una comparativa Con otros algoritmos No lo vamos a hacer ahora Pero Se puede trabajar Con tiempos promedios Entonces Ya tenemos Los tiempos de espera Y los tiempos de retorno Los tiempos promedios Nos servirían Para Como les decía Para comparar Con otro algoritmo Pero bueno La idea no es compararlos O si alguien me ayuda Saca el valor Y me digita El tiempo Promedio De tiempo de espera Y tiempo de retorno ¿Está bien? Vamos a hacer Un pequeño cambio Vamos a suponer Que tenemos Cambio de contexto Entonces El cambio de contexto Va a ser igual A 2 Le toma 2 milisegundos El poder Lograr Que un proceso Termine Y otro Entre Cargando Sus PCBs ¿En qué Influiría esto? Aquí habría Un cambio de contexto Entonces Esto sería 19 Y habría un cambio De contexto Al 21 Aquí sería 41 Y un cambio de contexto Al 43 Luego Aquí tendríamos ¿Cuánto? ¿Cuánto tendríamos? Y el cambio de contexto Sería 60 Y E terminaría El 68 Y obviamente Esto tendría que cambiar ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok Hay un cambio de contexto Entre cada proceso Que nos cuesta Dos No es que sea Acumulativo Y si hemos aumentado Cuatro cambios de contexto Tenemos ocho Para el último O sea No es una regla Lo que estamos haciendo Es que Se está aumentando Un cambio de contexto Y tiene un tiempo ¿Está bien? Ok Lo que vamos a hacer ahora Es buscar Hacer un poco más real La cosa No tengo forma de borrar rápido esto Así que Lo más práctico Es Hacer un undo Ya Lo que voy a hacer Es aumentar A esta tablita Es lo malo Que no se puede editar Bueno Ya voy a aumentar Una columna Mejor Y que le voy a llamar Tiempo de llegada ¿Está bien? Y esto va a ser Para el proceso A Para el proceso B Para el proceso C Para el D Y no sé lo que salga Pero para el proceso E ¿Estamos bien? Tengo un tiempo de llegada Ahora ¿Cuál es el primer proceso Que se ejecuta? ¿No sale? Ok Vamos a Volverlo a presentar Son los problemas De Meet y la memoria ¿Se puede ver? He aumentado una columna Una columna que se llama Tiempo de llegada ¿Sí? ¿Se ve? Ya Y le he puesto Cambio de contexto Igual a 1 ¿También se ve? Ya Continuamos entonces ¿Cuál es el primer proceso Que entra? Ya Y se ejecuta ¿Desde cuánto Hasta cuánto? No A ver No está mal lo que estás diciendo Pero no estás utilizando Los términos adecuados ¿Cuándo empieza? Ok 2 ¿Cuándo termina? Hay un cambio de contexto Hasta el 23 Esa pésima la idea De nuestro ejemplo Darle a C Porque C es el más grande Fíjense que todos han llegado Mientras C Estaba Trabajando Entonces no es una buena idea Hacerlo con C Para el ejemplo Pero bueno Intentemos arreglar esto Ok A ver Aquí nos sirve Más pequeñito Ok Ya Así lo podemos hacer ¿Quién es el primero Que se ejecuta? ¿De cuánto a cuánto? Ya Ok Mientras tanto ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero A llega en En 5 Y C Llega En 8 ¿Cuál de los dos entra? Porque es el primero En llegar Sabemos que es FIFO No se olvide Y se ejecuta hasta Si Tienes razón Tienes razón 1 más 7 es 8 No es 7 Entonces Esto es Esto es 1 a 8 Y el cambio de contexto Es 9 Y aquí es cuando llega C El siguiente de ejecutarse es A ¿Hasta cuánto se ejecuta? A Necesita 10 unidades de ejecución 19 Exactamente Y el cambio de contexto En el 20 Ahora En este tiempo Llegan los demás Por ejemplo En el 10 Llega E Y En el 20 Llega D ¿Cuál es el siguiente De ejecutarse? ¿Hasta cuándo se ejecuta C? Y hay un cambio de contexto El 41 ¿Cuál se ejecuta después? ¿Hasta cuánto? Y hay un cambio de contexto De 1 Y al final Se ejecuta D ¿Hasta cuánto? Ok Entonces Podemos hacer la tabla De procesos Tiempo de espera Tiempo de llegada Proceso A Tiempo de espera No Tiempo de espera No No Exactamente ¿Por qué? Y ha entrado en el 9 Tiempo de retorno De A No A ver ¿Cuál es el tiempo De retorno de A? Aquí yo puedo ver Que termina el 19 ¿Pero qué tengo que considerar? No Ok Entonces ¿Cómo podría Considerar De que es el tiempo De retorno? No Ok 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 Sería 19 menos 10 Así ¿Cuál es la idea? Estamos de acuerdo con el 4 Ha llegado en el 5 Y ha entrado en el 9 Por lo tanto ha esperado 4 ¿Sí? Ok Es lo mismo Está bien Está saliendo el 19 Pero ha llegado en el 5 19 menos 5 es 14 Otra forma 4 Tiempo de espera El momento que ha esperado Más el tiempo de ejecución Entonces ¿Cuánto tenemos de ahí? 14 ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuál es el tiempo de espera De B? No No ¿Cuándo llega B? Cero Porque llega en el 1 Pero se ejecuta en el 1 No hay nadie más Por lo tanto su tiempo de espera Es cero ¿Cuál es su tiempo de retorno? ¿Cuál es su tiempo de retorno? 8 Menos el tiempo de llegada Su tiempo de retorno es 7 Él ha llegado el 1 ¿No? Si ponemos en unidades de ejecución Perdón Tiempo Hay un error Tiene razón Es 8 Porque aunque ha llegado el 1 Ha llegado el 1 Él está saliendo en el 8 Está saliendo en el 8 Está bien No ha esperado nada Pero está saliendo en el 8 Porque ha entrado en el 1 No ha esperado nada Pero en cuestión de tiempos Está saliendo en el 8 ¿Está bien? C 8 8 Menos 0 8 19 Menos 4 El problema El problema son los cambios de contexto Se han dado cuenta Se va sumando Entonces A ha llegado aquí En el 5 Y ha entrado en el 9 Ha esperado 4 Ha entrado en el 9 Y se ha ejecutado por 10 19 Más lo que ha esperado 4 14 Su tiempo en el sistema El tiempo de retorno Es el tiempo en el sistema Ha llegado en el 5 Y está saliendo en el 19 14 Ha llegado en el 5 Y ha entrado en el 9 Tiempo de espera 4 B Ha llegado en el 1 Y ha entrado en el 1 Tiempo de espera 0 B Ha entrado en el 1 Y ha terminado en el 8 7 Estaba bien Estaba bien Estaba bien ¿No? C Tiempo de espera 12 Tiempo de retorno No A ver ¿Qué implica? C C Está llegando en el 8 ¿Verdad? Pero entra en el 20 Así que espera 12 Termina en el 40 ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces 40 menos 8 32 Es lo que está Desde que ha entrado al sistema Hasta que se ha ido ¿Estamos bien? Tiempo de espera D Tiempo de retorno D Tiempo de retorno Tiempo de espera D ¿Cuánto es? Entra en el 41 Pero llega en el 10 ¿Cuánto es el tiempo de retorno D E ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Hay una fórmula O sea, si partimos al revés Si primero hacemos tiempo de retorno Es más fácil hacer los números Entonces Vamos a partir Haciendo esa fórmula A, por ejemplo A llega el 19 ¿Verdad? Lo voy a marcar Para que se note A llega el 19 Perdón A termina el 19 Estamos tratando de sacar Este valor Entonces va a ser 19 Menos El tiempo de llegada Otra vez Otra vez Ahora se ve He marcado con rojo Ya Estoy mostrándoles que Tiempo de retorno 14 He sacado 19 ¿De dónde sale? 19 menos el tiempo de llegada Menos 5 Se hace 14 Estamos bien con eso ¿Verdad? ¿Cómo se calculan los tiempos de espera? Calcula directamente Ya no Necesitamos hacer Otro tipo de valor Agarramos el 14 Y les estamos Tiempo de ejecución 10 Y nos da 4 O sea, tiempo de retorno Menos tiempo de ejecución Es tiempo de espera Voy a poner aquí Tiempo de espera Es igual A tiempo De retorno Menos Tiempo Tiempo De ejecución Es más fácil Entonces lo primero que tienen que partir ustedes Haciendo es Tiempos de retorno Los tiempos de espera se calculan Directamente ¿Está claro esto? ¿Está claro? Ok, porque nos hemos complicado Se han dado cuenta El tratar de sumar Restar Y de dónde salía Etcétera, etcétera Pero es más fácil Tiempo de retorno Los tiempos de retorno Por ejemplo aquí En el caso de B Termina en el 8 Y llega en el 1 ¿Cuánto es? 7 ¿Cuánto es su tiempo de espera? 7 menos 7 0 Es más fácil En el caso de C Termina en el 40 Y llega en el 8 ¿Cuánto es su tiempo de retorno? 32 32 menos 20 12 ¿Sí? ¿Se entiende? Ok Entonces ahora Hagamos el otro algoritmo A ver Necesito Poner los mismos datos Vamos a empezar con los mismos datos Necesitamos copiar este más Ya Nuestro algoritmo se llama SJF Hemos dicho que el cambio de contexto Sigue siendo 1 Vamos a Creo que nos alcanza el tiempo Para hacer Sin cambio de contexto todavía Entonces Nuestra línea de tiempo ¿Cuál entra primero? No Entonces Olvidémonos del tiempo de llegada Hasta ahí nomás Empezamos ¿Cuál es el primero que se ejecuta? ¿Por qué? Y consideramos que los 5 han llegado juntos Entonces Ejecutamos B ¿Hasta cuánto se ejecuta B? Ok No tenemos cambio de contexto ¿Cuál ejecutamos después? ¿Hasta cuánto? Luego ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Y al final C ¿Hasta cuánto? De aquí es fácil sacar tiempos de retorno Tiempos de espera Tiempos de espera Para B es 0 Para E es 7 Para A es 15 Para A es 25 Sin problema Si aumentamos cambios de contexto Tampoco hay mucho problema Porque se va a desplazar un poco Nada más El gran problema está ¿Alguna duda está aquí? Antes de Aumentarle tiempos de llegada Ok Entonces Voy a borrar Está mi línea de tiempo Y voy a aumentarle Tiempos de llegada Pero voy a ponerle Otros tiempos de llegada No los que están en FIFO No quiero compararlos Simplemente quiero Entender Algunos conceptos A ver Vamos a suponer Ah 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 No sé ni lo que salga Pero bueno Vamos a Intentar Hacer algo ¿Está bien? Tiempos de llegada Son estos Y tenemos un cambio de contexto Igual que el caso anterior ¿Por qué utilizo esto? ¿Se ha vuelto a coger? ¿Se ha vuelto a coger? A ver Bueno Este va a ser nuestro inconveniente Todos los semestres Mientras no pasemos presencial O sea Va a ser un problema Se han fijado que ayer He tenido que reiniciar mi máquina No sé si hoy sigo con ustedes Y hasta pierdo el hilo Pero bueno ¿Se ve? Ya Dígame ¿Cuál es el primer proceso Que vamos a ejecutar? Ok Me parece dudoso Pero ¿Desde cuándo Ejecutamos A? ¿Hasta cuánto? Hay un cambio de contexto En 14 Mientras tanto ¿Quiénes llegan? En el 5 llega E Vamos a ponerlo en orden En el 8 llega D Y en el 10 Llega B ¿Cuál se ejecuta? ¿Por qué? No ¿Por qué? Exactamente Porque nuestro algoritmo es SJF B ¿Se ejecuta hasta? ¿Cuánto? Está bien Hay un cambio de contexto En el 22 Mientras tanto Vamos a suponer Aquí vamos a borrar B Para que no nos Confondamos Llegan Llega C Todavía no llega C No hay problema ¿Verdad? ¿Cuál de los dos Que está en la cola E y D Se ejecutan ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok ¿Hasta cuánto ejecutamos C? Y tenemos un cambio de contexto En el 31 En el 30 Llega C Y aquí E ya no participa En la pelea Entre D y C ¿Quién entra? ¿Quién entra? Porque tiene un tiempo de ejecución Menor ¿Hasta cuánto se ejecuta D? Y hay un cambio de contexto En 47 Y al final De 100 Se ejecuta C ¿Hasta cuánto? Ok Ahora veamos Los tiempos de llegada Aquí los vamos a poner Entonces Proceso Tiempo de retorno Les había dicho Que es lo primero que se hace ¿Verdad? Y tiempo de espera Que es calculado Es más fácil Se van a dar cuenta Que aquí no parece complicado Podría calcularse Podría determinarse El tiempo de espera Pero vamos a ver Otro algoritmo El día Viernes Y ahí se van a dar cuenta Cuán útil es La fórmula Tiempo de retorno De A Tiempo de espera De A Es más fácil ¿Verdad? 10 menos 10 es 0 Tiempo de retorno De B 11 menos 7 Tiempo De retorno De C Tiempo de espera De C 17 Podemos calcular C ha llegado El 30 ¿Verdad? Y se ha Ejecutado El 47 ¿Cuánto ha esperado? 17 Entonces podemos ver De la Diagrama de Gantt Que estamos haciendo Esto se llama Un diagrama de Gantt Si hacemos en esto O si hacemos con fórmula Pero de cualquier manera Tenemos que saber De dónde sale Tiempo de retorno De D Tiempo de espera De D Tiempo de retorno De E Tiempo de espera De E Ok Nada complicado ¿Verdad? Dudas Preguntas ¿Verdad? ¿Nada? ¿Se ha entendido todo? Tiempo de retorno De B Por ejemplo B Aquí está terminando Voy a ponerlo con colores Para que se note ¿Está bien? B B Está terminando El 21 ¿Sí? 21 Y les restamos No sé Menos El tiempo que está llegando 21 21 Menos 10 11 Ahora ¿Cómo se saca El tiempo de espera De cualquiera? Vamos a poner Por ejemplo 4 Entonces hacemos Este 11 Menos El tiempo de ejecución 11 Menos Menos 7 4 ¿Está bien? ¿Se entiende? Ok Mañana a las 18 15 Vamos a hacer Otros dos ejercicios Dos algoritmos Así que si no han entendido algo No ven Si no ven el video No entienden Mañana vamos a hacer Otros ejercicios Vamos a inventar Otros resultados Y bueno Otro tratamiento Perdón Y vamos a hacer Otros ejercicios Dudas Preguntas